Otra de las zonas mayormente afectadas es la comunidad de River Plantation que está ubicada entre Conroe y The Woodlands, al norte de Houston. Desde ahí está en vivo Jairo Gallego con testimonios e imágenes de la situación que se vive a esta hora. ¿Cómo se ve el panorama por allá, Jairo? El panorama a esta hora, compañeras, pues no es muy alentador para las familias que viven aquí en este vecindario que ha sido afectado por las lluvias, las tormentas y obviamente las inundaciones que ha provocado todo esto. Miren nada más, las imágenes hablan por sí solas. Esta es una de las múltiples casas que han quedado bajo el agua. Ya las autoridades han rescatado a las personas que vivían aquí, en esta comunidad donde nos encontramos, donde viven al menos unas 3 mil familias. Y es que no solamente esto, también las calles que dan a la autopista 45, pues están convertidas en ríos. Las autoridades han podido también decirle a todos los que viven aquí que no se acerquen a esos lugares debido a que es posible que haya electricidad, porque muchas de estas casas todavía se pueden ver cómo están las luces encendidas. Hoy al menos 10 personas fueron rescatadas aquí en este vecindario y afortunadamente hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos. También es importante mencionar que una de las recomendaciones es que es posible que dentro de esta agua, pues también puedan encontrarse algunos animales, serpientes. Por eso es mucha la precaución que deben tener las personas que están en estas zonas en donde hay estas inundaciones. Las personas que han estado por aquí también nos han dicho que ayer muchos policías estuvieron aquí tratando de avisarles que esto podría pasar y hay algunas personas que no hicieron caso y nada más esta mañana vieron cómo el agua iba subiendo cada vez más. Esta información obviamente vamos a seguirla siguiendo muy de cerca. Yo por ahora regreso con ustedes al estudio en vivo desde Conroe, al noreste de Houston. Jairo Gallego, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.